Deporte. Los resultados completos del béisbol de las grandes ligas ayer. Mex cuatro, Colorado dos, Kansas City cuatro, Detroit cero, soberbia, la actuación del dominicano Johnny Cueto, Wysot ocho, Los Angelinos dos, Arizona trece, Philadelphia tres, Baltimore tres, Seattle dos, San Diego dos, Cincinnati uno, Washington ocho, Los Dodgers de Los Ángeles tres. Deportes. Los juegos de hoy del béisbol de las grandes ligas a las siete y siete, Toronto frente a Oakland, Bravos frente a Tampa Bay, Boston frente a los Marlins a las siete y diez, Colorado frente a los Mechs a las siete y diez, Chunkies frente a Cleveland a las siete y diez, Milwaukee frente a Cox a las ocho y cinco, Detroit frente a Kansas City a las ocho y diez, Deportes. Angelinos frente a Wysot a las ocho y diez, Texas frente a los Mellizos a las ocho y diez, Piratas frente a los Cardenales a las ocho y quince. En este partido lanza el Tsunami de Puerto Plata, Carlos Martínez, once ganados, cuatro perdidos a las ocho y quince, Philadelphia frente a Diamondbat a las nueve y cuarenta, Orioles frente a Marineros a las diez y diez, Cincinnati frente a los padres a las diez y diez, Nacionales frente a los Toyers a las diez y diez, y los Astros frente a los gigantes a las diez y diez. Deportes. Actuación más sobresaliente de los Dominicanos ayer. Johnny Cueto por Kansas City lanzó juego completo, nueve inning, cuatro hit, cero carrera, poncho ocho, efectividad dos puntos cincuenta y tres. Albert Pujols se fue de cuatro uno, está bateando dos cincuenta y siete. Eric Aibar de cuatro cero, está bateando dos setenta y cinco. Deportes. Y para los Max salvó Euris Familia, su número treinta y uno, un inning, poncho a dos, efectividad magnífica, uno punto noventa y ocho. Nelson Cruz, el nativo de las matas de Santa Cruz, de cuatro uno, está bateando tres veinticuatro. Robinson Canoa de cuatro cero y está bateando dos sesenta y tres. Deportes. Los deportes. José Manuel Canalda. Hasta mañana.